Vamos con la segunda parte amigos. Poco a poco el hotel se iba llenando. Quedaba menos para la actuación de la noche, en la que Silvi y sus amigos animarían, querían pasar buenos ratos, al menos momentos, a los clientes del hotel. Silvi salió a dar una vuelta, quería caminar un rato, tranquila, y sentarse en un banco, pues a pensar nuevas ideas para, en las próximas noches, las actuaciones, ¿no?, hacer. Y de este modo, pues eso, hacer espectáculos diferentes. Cuando estaba suelta en sus pensamientos, un palón chocó contra sus piernas, haciéndole un poquito de daño. Pero enseguida se acercaron los chiquitos y le pidieron perdón. Ella, que era una mujer muy cariñosa y comprensiva, les dijo, tranquilos, seguir jugando. Y se puso, pues, a hablarles. Los chicos, enseguida le tomaron mucho cariño. Dijeron, ojalá pudiéramos ir a verte, pues, esta noche. Ella les prometió que hablaría con el responsable del hotel, con el dueño, y que si él permitía la entrada a estos jóvenes, que los llevaría al hotel. Pero cuando regresó, el responsable no estaba. Y como Silvi era una buena persona y de palabra, volvió hacia donde estaban ellos y les dijo, venid conmigo, nos iremos al hotel. Esta noche nos veréis a actuar, a mí y a los demás amigos míos. Entonces les dijo, eso sí, ahora quedaros en mi habitación hasta que yo, pues, os vaya a buscar. Quietecitos, por favor, no hagáis ruido. Y bueno, pues, en breve, os avisaré para que podáis bajar a... En la piscina se hacía el espectáculo. Bueno, pues, para que podáis bajar a vernos. La gente se disponía a cenar. En una mesa estaban por los jardineros, conversaban muy amigablemente, y en la otra, dos buenos amigos de toda la vida que se dedicaban al negocio de la bolsa. Y que, bueno, pues, disfrutaban de unos días de descanso, de asueto. En poco tiempo empezaría El Amor es Mágico. El programa que los amigos, que las amigas del barrio Bendición verían, con esas caritas de adolescentes enamoradas, ilusionadas, ellas eran muy románticas, todas ellas. Los dos Migueles, amigos y compañeros de trabajo, se turnaban para una semana a ser uno relaciones públicas, y la otra semana el otro, a parte de sus tareas de contabilidad del hotel. En ese momento apareció un responsable y dueño del hotel. Un hombre con carácter fuerte, no tenía formas, y trataba duramente a todo el mundo, y a las gafas oscuras, como queriendo ocultar su rostro. Y Silvi, cuando vio que trataban injustamente a esas personas, a sus empleados, se metió por medio y le dijo, sin vacilar, creo que eso no son formas de tratar a nadie. Él le miró con cara de enfado y con ira, y no dijo nada, tan solo le preguntó, ¿y tú quién eres? ¿Cómo osas? ¿Cómo te atreves a replicarme de esta forma? Y tan solo le dijo, soy Silvia, y soy la animadora, y por cierto, quítate esas gafas para dirigirme a mí, porque es que en realidad, es que no me da confianza. En fin, chicos, pues aquí acaba la segunda parte, ahora mismo la paso, y iremos a por la tercera. Parece que tengo una mañana inspirada. Bueno, a ver si os gusta, cómo va desarrollándose un poquito el relato y todo eso. Marchando una de... hotel. Para todos vosotros.